Si ahora tuvieras que escribir una frase sobre la importancia de los contenidos en el marketing, ¿cuál sería? Es que en todos los sitios el contenido es clave. Y sea como sea, cuando te metes un poco incluso en ese mundillo te das cuenta que los grandes anuncios son grandes contenidos. O sea, un buen anuncio de tal es un buen contenido. Entonces, para mí es que la base del marketing es generar un buen contenido. Vemos ahora una tendencia también muy fuerte de que los CEOs de las startups, incluso compañías, sobre todo en Estados Unidos y otros países, te pasaran hasta en el front line. Entonces, cuando empiezas a pensar en contenidos, te das cuenta de eso, de que los CEOs están empezando ya a generar contenidos y ser imagen visible, de que tú acompañas de todo tipo, gran parte de su eje, de una forma u otra, es el contenido. Al final el contenido te expone y te ayuda a diferenciarte también, que también es muy importante. Mambler es el alojamiento para podcast que va más allá. Métricas avanzadas, inserción de audio, transcripción con IA, monetización, newsletter y mucho más. En nuestro podcast te traemos historias de empresas que ya están usando los contenidos para crecer y generar más ventas. No sé si te había entrevistado nunca yo, ojo. Tú a mí sí. Y yo a ti en el podcast de Mambler. Ah, vale. Hicimos un... Los dos primeros episodios hacíamos el pajarín. Yo te entrevisté a ti y tú me entrevistaste a mí. Cierto, cierto. Así que hemos hecho de todo, Paul, ya a todas las alturas. Hemos gastado todos los cartuchos que hay disponibles y están todos gastados ya. Vale, vale. Cuéntame. Bien. ¿Quién eres tú? Vamos por orden. Primero. Venga, dale. Yo soy Corti, director de marketing y de operaciones de Product Hackers, emprendedor en serie y creador de contenido desde que tengo recuerdos. Uso de razón. Genial. Y ahora contéstame. ¿Qué ofrece Product Hackers? Product Hackers es una agencia de growth que comenzó como una agencia. Y ahora es un grupo de empresas que todas ellas tratan de aportar distintos tipos de soluciones para ayudar a otras empresas a crecer. El Core es la agencia de growth. Tenemos una línea de desarrollo de conocimiento y talento con Product Hackers School, Product Hackers Talent y ahora libros.com. Y una nueva línea de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Qué bueno. Esta definición de Product Hackers la estás revisando cada dos días, ¿no? Sí, estamos aquí. Es que claro, con tanto cambio al final, bueno, ahora esto, ahora lo otro. Espérate, ¿cómo contamos? Porque hasta ahora era un proyecto y ahora es como un conglomerado de proyectos, ¿no? Al final. Ahora, vamos teniendo claro que Product Hackers es un grupo de empresas cuya misión en el mundo es ayudar a crecer a otras empresas. Y para eso, pues ayudamos desde distintos ángulos, ¿no? Formando y desarrollando tus equipos para que te ayuden a crecer, dando servicios, puede ser de consultoría de desarrollo tecnológico para ayudarte a crecer y, por qué no, haciendo y desarrollando soluciones tecnológicas que también te ayuden a crecer. Qué bueno. Genial. Pues tenéis trabajo para ir poniendo definición y nombre a todo eso y que esté ordenado y que la gente lo entienda. Porque claro, si no, complicado, ¿eh? A medida que amplías servicios, amplías empresas y todo, cada vez el mensaje es más complejo de contar. Necesitas más de 30 segundos de ascensor para contarte lo que hace ahora Product Hackers, ¿no? Justo, justo. Al final, luego, cuando tienes que resumirlos, eso, ¿no? En Product Hackers te ayudamos a crecer desde distintos enfoques y, o sea, pues lo bueno es que puedes hacer como un discurso responsive. Desde, oye, no me voy a meter ni en cómo lo hacemos y es a ver si resuena. Si ya te resuena, pues te cuento el cómo, ¿no? Oye, pues te puedo formar tus equipos, puedo hacer consultoría, puedo hacer desarrollo. Y luego ya te dicen, oye, ¿por aquí? Pues te explico, pero lo que dices tú. O sea, hay que ir como abriendo cajitas. Claro. Sí, si haces como un resumen, ¿no? Cuentas el qué y luego si la persona tiene interés, pues abres esa cajita y desplegas, ¿no? Y dices, pues ahora te voy a contar la parte de servicios tal, la parte de formación tal, la parte, ¿no? Eso es. Bien, bien, muy interesante. Genial, pues vamos a hablar, si te parece, del marketing que hacéis en Product Hackers, pero no para vuestras empresas, perdón, no para las empresas por las que trabajáis, sino para vuestras empresas propias, ¿vale? Entonces, no sé si quizá, como tienes mucha cosa en la cartera, no sé si quizá te quieres centrar en Product Hackers puramente o quieres hablar un poco de todo o lo que tú creas. Es decir, en Product Hackers, aunque ahora mismo tenemos distintas compañías, sí que estamos tratando de centralizar lo que es el marketing. Por lo tanto, a día de hoy, la mayoría de los canales son comunes. Porque a nivel de marketing y comercial, lo que buscamos son clientes. Y otra cosa es que luego a esos clientes, a esas cuentas, las ayudemos en función de su estado y sus necesidades con distintas soluciones. Por lo tanto, hay un enfoque bastante integrador. A nivel de canales de marketing, tratamos de usar prácticamente todos la realidad. Es decir, contenidos en el blog y SEO, que ahora pues le estamos dando bastante cañas, aparte más de SEO medio a largo plazo. El podcast, vídeo podcast, que ha sido muy fuerte. Estamos trabajando YouTube ya no solo como vídeo podcast, sino empezando a trabajarlo como un canal de posicionamiento, de SEO y para atracción de otras cosas. En redes sociales, en particular LinkedIn, que nos funciona bastante bien. Y un canal principal es email marketing. Todo lo que son, pues, automatizaciones, newsletters y demás. Pero vamos, al final, como ves, prácticamente todos los canales en lo que es digital, más luego canales offline. Oye, pues, asistencia a eventos con stand, patrocinio de eventos y de otros contenidos, asistencia a eventos como invitados, whatever. O sea, te digo que hasta estamos pensando flyers para distribuir por las ferias, o sea, y cuando vamos de tal. Al final intentamos capitalizar todos los puntos de contacto que podemos. Todo lo que se pueda. Bien, y de todos esos canales que has nombrado, ¿cuál dirías tú que es el más significativo, el mejor? Hasta ahora, yo creo que nuestro mejor canal de marketing en general ha sido el podcast, el podcast y videopodcast. Muy seguramente porque el podcast arrancó, bueno, antes que la compañía, la realidad. Porque lo creé yo antes de entrar en Produhackers, pero incluso lo creé antes de que se creara Produhackers. Entonces tenía una inercia y hay una audiencia que ayudó muchísimo al inicio. Y después ha sido lo que nos ha permitido mantener en contacto con mucha gente interesante, invitados al podcast y a partir de ahí darnos a conocer. Ahora estamos viendo una transición a videopodcast. Es decir, estamos viendo que empezamos a ya tener una audiencia igual de relevante en canal YouTube que en canal podcast. Y también la newsletter empieza a ser un canal súper importante. No tanto a atracción, porque muy seguramente la atracción venga a otros lados, pero sino de cómo a estos usuarios que nos siguen los voy derivando a distintos sitios para que acaben comprando. Entonces, primero podcast, segundo resumiendo diría newsletter por esa derivar y tercero rising, la parte de vídeo. Qué bien y qué bueno que las tres pueden convivir perfectamente y sumar, ¿no? Y llevar audiencia de un lado a otro y complementarse perfectamente. Sí, y aparte tienes que ponerlos a jugar. En una fase inicial, cuando empiezas, que tampoco necesitas muchos clientes, pues solo con un canal de atracción ya te sirve, porque la gente te va a contactar. Cuando empiezas a necesitar farmear mucho mejor tu audiencia, pues te viene bien ya tener herramientas como el email marketing que te permiten tener un poquito más de control, ¿no? De eso es audiencia y acción. Al final vas metiendo cositas, pero se tiene que complementar todo y hacer un funnel. Está genial. Y a nivel de porcentaje de inversión en términos de tiempo y de dinero, ¿en cuál de estos canales principales que has nombrado le metéis más esfuerzo? Mira, pues te diría, más o menos aproximadamente en tiempo, igual le meteremos al podcast-vídeo-podcast, porque ahora la estrategia es conjunta, que a generación de descargables, que a generación de descargables está muy ligada a newsletter, a dar el paso, ¿no? Es decir, el podcast-vídeo-podcast me trae usuarios, me trae a la newsletter, pero luego quiero cualificar a esos usuarios, ¿no? Quiero saber, oye, son empresas grandes, pequeñas, y tengo que buscarme excusas para que cualifiquen. Y son esa generación de descargables, de casos de éxito y demás. Entonces, en tiempo y recursos seguramente anden bastante parejos. Esto que has comentado me interesa mucho. Es decir, en la parte de descargables no es tanto un tema de crear o generar leads como de cualificarles. Es decir, utilizáis los descargables para cualificar los leads que ya tenéis en la base de datos. Eso es. Te ayudan a atraer, pero claro, la atracción al final te va a venir por el podcast, por el videopodcast, por redes sociales, porque has compartido el caso en tus redes, ¿no? Pero es, yo tengo una audiencia, tengo que conseguir captar el lead, tengo que darle excusas, pues desde el podcast, desde las redes o tal, para que se baje, para que se metan a la newsletter. Que puede ser suscríbete a la newsletter o puede ser bajarse un descargable. Eso sí que te sirve para hacer esa captación. Pero en volumen a día de hoy, yo creo que por números no nos sirve tanto para captar mucho, que nos ayuda a captar leads, pero lo que realmente nos ayuda es a transformarlos en MQLs. Muchas veces tienes a pepitoperez.com, tal cual, porque a veces tienes un Gmail, no sabes quién es, pero sí que cuando se baja el caso de, yo qué sé, de Hawkers, pues al final te dice, sí, soy un e-commerce, facturo más de 100 kilos, mi empresa es esta y soy un CMO. Y tú, ah, ostras, pepitoperez.com, pues de repente es un poquito más interesante de lo que me parecía. Me parece muy interesante esta parte. Bien, ¿y en qué canales no estáis o no estáis mucho y os gustaría estar más? Mira, el canal Vídeos Vertical, que pues TikTok, Shorts, estamos por, por decirlo así, reaprovechando el contenido del podcast Vídeo Podcast, pero yo creo que es un canal que podemos explotar mucho mejor. Estamos, pero de aquella manera. En LinkedIn estamos y le damos caña, pero es verdad que estamos dando visibilidad a otro tipo de contenidos. Igual, en general, en social media necesitamos empezar a hacer una estrategia más ad hoc, más de que el propio canal en sí mismo aporte un valor y crezca, porque lo que sí que nos damos cuenta es que son canales que podrían ayudarnos a crecer mucho más en audiencia de lo que hacemos. Luego hay otro canal donde queremos estar más, que es el canal libros. Es decir, nosotros hemos usado los libros como marketing y ahora con la adquisición de libros.com queremos potenciar mucho más cómo narices los libros nos pueden ayudar a hacer marketing. Y seguro que me dejo cosas, porque hay muchas iniciativas en marcha, pero lo más importante es esto. Hombre, ya son dos retos importantes. Al final, las redes de vídeo vertical tienen un alcance muy interesante, pero generar contenidos genuinos para ellas y que sean realmente un aporte de valor para la audiencia no es fácil, ni a nivel de recursos ni de inversión, con lo cual me parece una apuesta interesante. Y la parte de libros, otra apuesta súper interesante que es utilizar el libro como canal de marketing y como canal, yo creo, sobre todo de autoridad. Que siempre lo ha sido y que yo creo que en vuestro caso tiene mucho sentido. En general, Corti, ¿cómo dirías que los contenidos os ayudan en el marketing? Joder, es core. Yo creo que hay muchas formas de plantearse el marketing. Pero incluso en casi todas las que te puedas plantear, el contenido es core. Porque yo en su día decía, oye, contenidos versus anuncios. Oye, te puedes plantear hacer contenido versus anuncio. Pero cuando vas descubriendo el mundo, por ejemplo, de los anuncios, nosotros no hacemos mucha parte de... Como somos B2B, no nos hemos metido todavía a hacer grandes campañas de anuncios y demás, aunque empezamos a explorar cosas por la parte de school. Y sea como sea, cuando te metes un poco incluso en ese mundillo, te das cuenta que los grandes anuncios son grandes contenidos. O sea, un buen anuncio de tal es un buen contenido. Esto además, a día de hoy, se va acercando. Porque como ya el canal para hacer anuncios, por ejemplo, no es tele, no radio, que son canales que tienen una serie de peculiaridades, sino que son las propias redes sociales donde la gente está consumiendo contenido, te tienes que acercar. O sea, todavía tiene que ser más cercano. Entonces, para mí es que la base del marketing es generar un buen contenido. En el caso del B2B es cómo aporto valor a alguien en un vertical para yo, de repente, acercarme a esa persona y parecerle relevante. Nosotros, como empresa de servicios, mayoritariamente vendemos confianza. Entonces, todo lo que hacemos en marketing es un tema de generar confianza, posicionamiento en los verticales para que la gente se acerque a nosotros y el día que tenga una necesidad, más o menos nos tenga ubicados y pueda acercarse a nosotros. Y eso se consigue con contenidos. Yo, al menos, no sé hacerlo de otra forma. Muy de acuerdo. Luego, hay una cosa aquí que es, ¿los contenidos nos sirven para crecer en las propias redes o en los propios canales donde estáis publicando esos contenidos? ¿O sirven para crecer a nivel de base de datos, de leads y, por lo tanto, de potenciales ventas? Claro, en general sirve para todo. Al final, ponemos el ejemplo de las redes sociales verticales donde más nos cuesta. Pero ahí, de repente, cuando hemos publicado algún contenido más enfocado o que se alineaba mejor con lo que se busca ahí, ponle, hemos entrevistado en el podcast a un emprendedor que tiene un pensamiento crítico sobre cómo se emprende en España versus Australia, que esto nos pasa en un caso. Y, de repente, eso nos hace generar millones de views y nos genera nuevos suscriptores. Y esos nuevos suscriptores, después, tiempo después, se nos van a la newsletter. Al final, el contenido te ayuda. Porque si no, como narices, vas a crecer en cualquier canal de adquisición de audiencia. Entonces, al final, el contenido nos ayuda a crecer en las redes sociales porque un buen contenido, partes de ese buen contenido, es lo que llama la atención, hace que la gente comparta, hace que la red social te posicione, que la gente te descubra. Y eso hace que acabes captando más emails. Pero luego, también, el contenido es la excusa para poder transformar esos emails en lo que llamamos nosotros MQLs, que es Marketing Qualified Leads, porque tenemos la info y sabemos quiénes son. Pero, incluso, es el contenido el que nos genera excusas comerciales. Nosotros ahora estamos organizando una cena con directivos de e-commerce y tal, donde va a haber una charla muy potente. Pero, para mí, es otro contenido. Es decir, una excusa donde yo genero un contenido para que esta gente quiera venir y genero un contexto. A veces, el contenido es online porque quiero llegar a un alcance más masivo. A veces, un contenido físico porque quiero tener, yo qué sé, otra serie de elementos. Y, en este caso, un contenido en un formato cena, muy pequeñito, para que luego se genere un networking y buscas otra cosa. Pero la excusa vuelve a ser el contenido. Porque, si yo no te doy una buena excusa, ¿para qué narices voy a ir? Incluso la cena, yo lo veo como un contenido. Es decir, ¿qué narices pongo delante de alguien para que me diga voy a dar tres horas de mi vida a esta gente? Qué bueno, qué interesante. ¿Y cómo lográis el paso? Porque este es un gran reto. ¿Cómo lográis el paso de la audiencia que generáis, por ejemplo, en redes, a que realmente esta gente os acabe dando un contacto que sea útil para luego vosotros trabajar como empresa? Claro. Al final, por fases, ¿no? En todos los contenidos que ponemos, intentamos derivar a la gente, intentando que haya, por ejemplo, desde YouTube, desde el podcast CTAs, para que la gente se suscriba a la newsletter. Podríamos ser más agresivos en esto, ¿no? Incluso en el podcast podríamos mencionarlo más claro, lo dejamos en las notas, no somos muy agresivos, pero por ahí hay un flujo. Pues casi todo lo que hacemos y compartimos acaba teniendo un email o a descárgate este contenido más potente, que eso va también a la newsletter, o suscríbete a nuestra newsletter e intentamos que haya un flujo, ¿no? De audiencia que me escucha, que me ve, que me descubre, que de alguna forma hay un porcentaje que pueda ir a la newsletter. También, como te decía antes, ¿no? A veces hacemos la mayoría de los descargables pensando en conversión a MQLs, pero a veces generamos descargables pensando en llegar a más audiencia. Voy a poner un ejemplo. Quiero generar más audiencia. Pues me voy a coger la opinión de los 50 expertos de e-commerce para cómo evoluciona el e-commerce en 2025. ¿Por qué? Porque sé que es un contenido, que esos 50 expertos lo van a compartir en sus redes sociales, que va a llamar la atención. Si son gente de marcas, va a llamar la atención de gente del sector, que lo va a descargar, lo va a compartir y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo genero contenido? ¿Qué hace que la gente, o porque le caigo bien, porque le estoy aportando valor, me quiero suscribir para no perderme lo que comentan, o han compartido un contenido especial, ¿no?, para que me interesa bajarme y a partir de ahí el primer paso es tenerlos en mi base de datos. A mí no me importa tener un solo email en la base de datos, porque luego tengo otras cosas que son las que me tienen que ayudar a avanzar ese email para entender quién es. Si este email es una persona, le interesa al e-commerce, que le interesa al growth, que le interesa la formación o que le interesa, puede dar un servicio de consultoría. Y eso lo vamos faseando para no tener el gran problema de cómo consigo captar un cliente desde el inicio. No. Vamos a ir. Primero, genera audiencia, mucha. De esa audiencia intento que parte de ella me deja el email, conta más mejor, y de esos intento luego cualificarlos, y luego de esos pasan a comercial y los trabajo. Esa cualificación entiendo que se hace mediante una herramienta de marketing y que tú tienes el correo electrónico identificado como si fuera el ID de aquel lead y vas nutriendo la información. Esa persona me dejó el email aquí, me dejó el email allá, por lo tanto sí que está interesado en ese tema, en ese otro, y a partir de aquí tenéis una base de datos cualificada que podéis trabajar. ¿Es eso? Justo. De hecho, usamos ActiveCampaign en nuestro caso, aunque nos plantamos en migrar a alguna otra plataforma, porque lo que te da es esto. Cuando yo entro como en la ficha del cliente dentro de ActiveCampaign, que tengo su mini CRM, puedo ver perfectamente a esta persona. Si ha hecho cursos en la escuela, si se ha bajado descargables, qué descargables ha bajado, si ha abierto nuestros emails, al final tienes un montón de información. ¿Hasta dónde está? Entonces, por ejemplo, hace poco lanzamos un programa formativo en México, que fue el nuestro primero. Pues una de las primeras cosas que hicimos fue, voy a coger todos los leads que tenga mi base de datos de México. Pues tenemos 300 personas, sin haber hecho nada antes. ¡Ostras, qué guay! A México tengo 300. Al final, el programa lo tenemos arrancado ya, tenemos veintipoco personas en el programa, pero yo creo que gran parte de ellas venía antes que gente que ya seguía la marca desde hace tiempo, desde la distancia. ¡Ostras, pues esto es muy potente! Y a la pregunta clásica de ¿los contenidos generan ventas? ¿Cuál es tu respuesta, Corti? Totalmente. O sea, para nosotros los contenidos, tanto el podcast, como decía, como el libro que publicó Luis, Luis, nuestro CEO publicó un libro en Anaya, de Growth Hacking, como mi libro, Psicogrowth, pero sobre todo el libro de Luis y el podcast, han sido los grandes generadores de visibilidad y oportunidades comerciales que hemos tenido. O sea, que nosotros somos una compañía que crecemos gracias a los contenidos y, de hecho, nuestro equipo comercial es muy bueno cerrando, pero hay equipos comerciales que son muy buenos abriendo oportunidades, porque, tal, nosotros somos mucho de relacionales. Entonces, nuestra forma es que a través de contenidos y nuestras marcas personales y marca empresa, que al final es todo contenidos para tener eso, genera relaciones con el mundo exterior, con personas, tal, y a partir de ahí, lo que sí que tú es un equipo que nos ayuda a, bueno, que en lugar de generar de cada diez una, generemos dos, ¿vale? Que también, pero todo viene, o sea, todo viene de esa parte. Y el libro, por ejemplo, que te decía, en el caso de los libros, que lo hicimos con el libro de Luis y el mío, nosotros hemos regalado los libros a oportunidades comerciales, porque es que lo bueno de los contenidos es que te pueden servir para toda la parte del funnel, porque, claro, cuando tú vas a sentarte con Banco Santander, imagínate, pues, claro, por lo general, si no tienes una entrada, eres un soplapollas más tratando de entrar ahí. ¿Qué haces distinto? Oye, pues a lo mejor te puedo, si consigo la dirección, mando un libro, si consigo una reunión, oye, voy con el libro, y al final ya, pues, quieras que no es un contenido con autoridad, que, oye, es que lo ha publicado Anaya, que dice, oye, pues estos de Anaya sí que me suenan, pero, ojo, que a lo mejor no me suena, pero Anaya sí. Y empiezas a hacer una, a través de los contenidos, vinculaciones de marca, posicionamientos en la cabeza de la gente, y facilita mucho ir avanzando. Qué bueno, claro, los contenidos te sirven para calentar un poco ese litio, ¿no? Y al final la acción comercial parte de un punto más cercano a la venta, ¿no? No tienes que ir de lo más frío, sino que ya lo tienes medio templado, porque te conocen, porque te han escuchado en el podcast, porque te han leído el libro, y por lo tanto, el libro ya te ayuda a generar esa autoridad, ¿no? Y la acción comercial está más cercana, ¿no? Está más cerca del objetivo, que es la venta final. Eso es. De hecho, nosotros hemos tenido mucha gente que a veces nos ha dicho, escucho el podcast, algún día quiero trabajar con vosotros. Y años después han venido, oye, ya estoy, y aparte de algunos así, ya estoy aquí, ya estoy preparado para trabajar con vosotros, porque también los contenidos generan una percepción a veces, ¿no? Como de, claro, nosotros venimos muchas veces en el podcast o en contenido hablando con gente muy top y también te ayuda a posicionarte ahí. Y mola, porque hay gente que tiene como su objetivo, uno de sus objetivos es trabajar contigo, porque te lleva escuchando un montón, le caes bien, le gusta lo que cuentas y le apetece ahí aprender de esta experiencia. Qué bueno. Claro, yo creo que en la parte de marcas personales y demás ya está muy arraigado el contenido, Al final se entiende que el contenido es un instrumento muy válido para generar esto, pero a veces a nivel de empresa aún hay muchas dudas sobre si realmente resulta útil invertir en contenido, precisamente porque quizá no se ve la repercusión directa en ventas tan nítida, ¿no? Claro. Porque es lo que decías tú, ahí intervienen muchos factores, muchos factores relacionados entre ellos, ¿no? ¿Qué le dirías tú a una empresa que no esté haciendo contenidos y que se esté planteando hacerlo? Yo diría a veces también incluso fíjate en qué hacen los grandes, porque cuando te fijas en un contenido te vas dando cuenta de muchas cosas. Yo, por ejemplo, en mi sector tienes a grandes como Accenture, McKinsey, grandes consultoras, ¿no? que al final cuando los ves muy desde lejos dices, esta gente tiene relaciones, equipos comerciales y ya. Pero no. McKinsey todos los años publica, por ejemplo, el State of Fashion digital de ese año. Accenture, el informe, todas estas son grandes generadores de informes sectoriales que es lo mismo, es un tipo de contenido. ¿Y qué es lo que hace? Pues que cuando alguien, un gran retailer, se plantee no sé qué, se va a su informe, va a ver las tendencias, dice, tengo que hacer no sé qué, que me lo dice este informe, ¿quién se lo va a contratar? Pues a los señores que lo han escrito. Voy a intentar a ver si puedo trabajar con ellos, que eso parece que según dice este informe que sabe lo que se hace. Es que en todos los sitios el contenido es clave. Vemos ahora una tendencia también muy fuerte de que los CEOs de las startups, incluso compañías, sobre todo en Estados Unidos y otros países, de pasar hasta en el front line del contenido. Y casos extremos, Elon Musk, en el final, Elon Musk, está todo el puto día generando contenido. Podemos entrar en la discusión de lo que nos parezca ese contenido, pero al final es una persona que toda su visibilidad la consigue compartiendo tweets, compartiendo memes, pero es contenido, contenido que posiciona sus marcas. Ves un SpaceX, ¿vale? Otra de las caras de Elon Musk y que en España lo hizo Pelé de Space igual, ¿vale? Pelé de Space, compañero espacial española, cuando lanzan el Miura 1 a órbita, esto se emite por YouTube, live, y tienes al CEO de la compañía dirigiendo la transmisión y coordinando todo y lo escuchas y luego contándote cosas porque es tan importante, o sea, es tan importante lo que haces como lo que cuentas al mundo porque en el mundo está todo lo que te tiene que ayudar, ¿no? Ayer he escuchado un podcast que decían los negocios no se hacen en la oficina, los negocios se hacen en la calle, ¿vale? Y una forma de estar en la calle es el contenido, ¿por qué? Porque ahí fuera te va a estar escuchando potenciales inversores, potenciales clientes, potenciales trabajadores, pero si no te conocen y sobre todo si no tienen una imagen potente de tu marca, ¿por qué se van a ir contigo si hay 200.000 millones de personas más con quien irse, ¿no? Entonces cuando empiezas a pensar en contenidos y te fijas con cuidado te das cuenta de eso, de que los CEOs están empezando ya a generar contenidos y ser imagen visible, de que tú acompañas de todo tipo, gran parte de su eje de una forma u otra es el contenido y que al final es lo que te permite, ¿no? A través del contenido es como sembramos una relación de calidad con todos nuestros stakeholders, ¿vale? Y el tipo de contenido que producimos, los temas que tocamos y cómo nos posicionamos a nivel de conceptos, tendencias y tal en esos contenidos es prácticamente la mitad de la percepción que tiene la gente de nosotros. La gente de la mayoría no ha trabajado nunca con nosotros, no puede tener una visión. ¿Cómo hablan de nosotros? A través de lo que compartimos o de lo que comparten otros. Qué bueno. Al final el contenido te expone, ¿no? Con todo lo bueno que tiene eso y te ayuda a diferenciarte también, Que también es muy importante a lo largo de competir con el resto de actores, ¿no? Bien, ahora te voy a pedir, Corti, y que me digas si ahora tuvieras que escribir una frase sobre la importancia de los contenidos en el marketing, ¿cuál sería? Yo diría que los contenidos son el corazón del marketing, ¿no? Son la esencia, son lo que realmente luego compartes o sobre lo que construís otro tipo de estrategias para generar pues la visibilidad y la llegada, pero lo que mantiene algo especial, ¿no? Lo que va a resonar en la gente es ese contenido que compartes. Pues, Corti, hasta aquí el episodio y las preguntas que te quería hacer. Mil gracias por tu tiempo, por contarnos tanto sobre cómo trabajáis en Product Hackers, que me parece súper interesante, y un abrazo fuerte. Abrazo muy fuerte. Gracias por ver el video.